Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Este es el informe diario para el día viernes 3 de julio de 2020. Hoy hay muy poca actividad en los mercados, el informe es un poquito más corto porque no habrá movimientos en la sesión americana y el euro dólar cotiza 1,1228, tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un sesgo bajista, tomando en cuenta los últimos máximos descendentes y con soportes en 1,1210 y 1,185, los mínimos al cabo de la semana, al alza 1,1250, 1,1275, con indicadores que se mantienen totalmente neutros y así seguirán durante todo este día viernes. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2441, una tendencia ligeramente alcista, de gráfico de 4 horas con un sesgo ligeramente bajista ahora justamente por los últimos máximos descendentes y con soportes en 1,24, 1,2355, se juntan todas las medias móviles. Para pasar el fin de semana seguramente todas las de corto, mediano y largo plazo al alza, 1,2485 y 1,2530 y los indicadores totalmente neutros, apenas por encima de sus líneas medias, pero sin una dirección clara en el corto plazo. En tanto, el dólar yen, gráfico de 1 hora, 107,46, neutro también, y por eso lo pusimos en 1 hora porque el gráfico de 4 horas prácticamente no se ve nada, tiene soportes en 107,30, 107,20 al alza, 107,55, 107,75 y no habrá movimientos, por eso están muy cerca los objetivos y los indicadores también permanecen neutros. El dólar canadiense en tanto cotiza 1,3569, una tendencia que lentamente se torna bajista del par, con una bandera invertida de continuación de tendencia y soportes en 1,3550, 1,3520, al alza 1,3595 y 1,3630. Los indicadores neutros y sin pistas claras para lo que queda en el día. Lo mismo sucede con el dólar australiano que cotiza 0,6932, una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas con un sesgo alcista por los últimos mínimos ascendentes y con objetivos en 0,6950 y 0,6975. A la baja 0,6920, 0,6895, dos indicadores apenas por encima de sus líneas medias, pero sin ofrecer señales claras de cara a lo que queda de este corto día. El peso mexicano en tanto cotiza a 22,47, una tendencia que se manifiesta bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en el 50% de este movimiento alcista en 22,33. Más abajo aparece el 61,8 en 22,3 y al alza 22,55, 22,80. Una línea de tendencia alcista había sido vulnerada el día jueves. Ahora esta línea de tendencia bajista parece también serlo en dirección al alza, pero sin fuerza de precios para superar los niveles actuales. Y los indicadores muestran aquí, sí, una sobreventa muy marcada con el momento que se mantiene a la baja, pero con esta sobreventa que impone o que implica un inminente movimiento alcista del dólar ante el peso. Hoy los pares cruzados, el euro en 120,65, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia que pasa por los niveles actuales, no parece ser el día en que la quiebre y tiene soportes en 120,25 y 119,80 al alza 121,05 y 121,45 máximo al día 1. Los indicadores neutros en sus zonas medias sin ofrecer pistas para lo que queda del día. El par libras terminas en 133,71, tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un sesgo bajista, tomando en cuenta las últimas velas de este par con soportes en 133,45 y 132,90 al alza 134,20 y 134,75 yenes por libras terlina. Los máximos de la semana, los indicadores apuntan ligeramente a la baja para lo que queda de este día viernes y para el inicio del próximo lunes. Las materias primas, el petróleo 40,08, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que termina con una ligera baja, pero alcista al fin con objetivos en 40,60 y 41 dólares. A la baja 39,67, 39,20 para los futuros de West Texas con indicadores que apuntan a la baja justamente para el inicio de la sesión del día lunes en Asia, por supuesto. Y finalmente la onza de oro, 1.774,40, tendencia también lateral de gráfico de 4 horas. Tuvo algunos sustos el oro el día de ayer y puso en peligro esta línea de tendencia que finalmente salvó, como ves, por muy poquito, pero tiene un sesgo bajista en sus principales indicadores, no obstante lo cual, si supera 1.779 otra vez, va a apuntar a los máximos del año en 1.788. Los soportes 1.756, 1.66 y 1.756, ahora sí, los mínimos el día jueves, los indicadores apuntan ligeramente a la baja en estas horas. Señores, como siempre, una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, sesión corta, el día de hoy, conviene mirar de afuera al mercado. Nos vemos el próximo lunes.